Papi, cuando tu ibas a mi casa, como eras que tu me cantabas? Para llegar a mi casa, tengo que pasar la tuya Para llegar a mi casa, tengo que pasar la tuya Si no me quieres soberbia, yo sigo siendo tuyo Yo que si y tu que no Que problema Yo que si y tu que no Que problema Yo que si y tu que no Que problema Microscopio, una nueva manera de descubrir y narrar la historia La agresión contra el periodista Antonio Espinal La corrupción enseña sus garras El negocio de la prostitución sacó los dientes Y las uñas de sus garras E intenciones criminales La agresión contra el periodista Antonio Espinal Del Nacional Fue una agresión para matar Escribió Rafael Herrera en el editorial del listing del 8 de abril Y lo demostraba Después que Espinal pudo librarse de sus agresores Que lo golpearon bárbaramente Con barras de hierro Estos lo persiguieron Es decir, no estaban satisfechos con las lesiones que le habían causado Y solo porque alguien lo ocultó Espinal ha podido salvar la vida Amenaza cumplida Espinal tenía ya varios meses escribiendo sensacionales reportajes Que habían sacado a luz toda la corrupción Y los abusos que se cometen en ese turbio negocio Hasta llegar a la denuncia de las vinculaciones de varios oficiales de la policía con el mismo Y por todo eso comenzó a recibir insistentes amenazas de muerte Con las que pretendieron silenciarlo Pero él siguió valientemente su labor periodística A pesar de que el avance de las propias investigaciones que él iba efectuando Le revelaban que estaba metiéndose con intereses que aquí son poderosos e influyentes Porque la denuncia que hacía Espinal Iban dirigidas precisamente contra los más fuertes en el tráfico de carne Y estos intereses, con todas sus vinculaciones Decidieron actuar drásticamente para taparle la boca o la pluma El domingo, 7 de abril de 1974 Lo llevaron de algún modo al sitio en que le tenían preparada una emboscada Y allí, ya malherido, pudo a duras penas salvar la vida Cárceles y menores Espinal fue al grano desde el comienzo para exponer las más graves violaciones A las leyes que ocurrían tras las paredes de los prostíbulos Y en uno de los primeros reportajes que escribió señaló sin ambajes El propietario de una cadena de prostíbulos que operan esta capital Mantiene verdaderas cárceles privadas dentro de los mismos Y agregaba Meneito, nombre por el cual se conoce el citado mercader de la prostitución Tiene varios establecimientos con rejas dispuestas de tal forma Que las mujeres metidas allí no pueden salir a la calle La mayoría de las mujeres que se encuentran recluidas dentro de los prostíbulos de Meneito Son menores de edad Pudo averiguar otro día Su labor de reportero era además, viva, directa Por lo cual pudo escribir para confirmar esa denuncia Periodistas de este diario, El Nacional Dialogaron con varias jóvenes prisioneras en burdeles de Meneito Las cuales explicaron que fueron introducidas allí mediante engaño Y no fue solamente desde luego, el caso de Meneito Fede y Arminia En esta capital Escribió el 28 de febrero Funciona otra cadena de prostíbulos en donde las mujeres viven prácticamente encarceladas Esta otra cadena de burdeles cárceles pertenece a José Ignacio Peguero Fede Y ya en marzo Espinal andaba tras las huellas de Herminia Otro de los potentados del negocio Herminia Tejada es considerada como una de los principales magnates de la prostitución en esta capital Y se asegura que se ha enriquecido a costa del tráfico carnal ¿Y daba este dato? En diciembre de 1974 Herminia fue asaltada por cuatro hombres armados que la despojaron de la suma de 14 mil pesos También le robaron un vehículo de su propiedad Relaciones de Herminia con la policía Herminia Indicaba otro trabajo periodístico de Espinal publicado el 21 de marzo Tiene muchas relaciones con algunos funcionarios del gobierno entre ellos de la policía nacional ¿Y cómo va a ser? ¿Acaso no es la policía la llamada a evitar precisamente los excesos ilegales que se cometen en este negocio? Este fue quizás uno de los aspectos más irritantes Para decirlo de alguna manera De los reportajes de Espinal referentes a la prostitución Y el que puso en evidencia la circunstancia más alarmante en que ha venido desarrollándose entre nosotros Este mundo semi-mafioso O mafioso por completo a veces El 9 de marzo la crónica de Espinal comenzaba con estas palabras Un oficial de la policía es propietario de un prostíbulo Que está ubicado en la calle Enriquillo número 101 de esta capital El burdel en cuestión es de dos plantas Y quien lo cuida es un raso de la policía Hermano de un teniente propietario del mismo Y cuyo nombre está en poder de este diario Y continuaba Periodistas del Nacional visitaron el prostíbulo En el que hay recluidas unas 20 mujeres El establecimiento de corrupción está situado en las cercanías de un colegio Se informó que el oficial de la policía va diariamente al burdel a fin de enterarse de cómo marcha Su visita la hace en una motocicleta Queja del obispo Poco después de que Espinal iniciara la serie de reportajes El obispo de la vega, Monseñor Juan Antonio Flores Se había quejado en un sermón de que todo lo denunciado por el periodista existiera A sabiendas y cómplices y babeles que están para defender la justicia y el orden El obispo continuó Pero se dice que no se puede hacer nada porque están apoyados por autoridades o personas de arriba Días después, casi como para sacar lo verdadero El reportaje de Espinal daba cuenta de lo siguiente Meneito, considerado uno de los principales magnates de la prostitución en esta capital Ha utilizado varios agentes de la Policía Nacional para proteger su negocio Narró concretamente El día que Meneito fue llevado preso al Palacio Policial El mercader utilizó a tres agentes de esa institución Para que le cuidaran a un grupo de mujeres Que había escondido en la casa número 155 de la calle Nicolás Eogando Personas que residen en la vecindad de esa residencia Informaron al Nacional que la noche del apresamiento de Meneito había allí Tres policías cuidando Para evitar que las mujeres escaparan Riesgos de detective Esto era realmente El retrato del grado de corrupción que ha invadido al oficialismo Y de los niveles hasta donde ésta había llegado Pero Espinal seguía impertérrito en sus ajetreos informativos A media mañana se le veía llegar al periódico en su vehículo Y desmontarse a la carrera rumbo a la maquinilla de escribir Porque ya tenía la hora del cierre encima Y allí descargaba para comunicarlas a los lectores Las revelaciones obtenidas en ese día El tema lo obligaba a trabajar intensamente Prácticamente a cualquier hora del día o de la noche Porque tenía que convertirse en detective Y llegar hasta los mismos centros del negocio Con disimulo Para ver con sus ojos Entrevistar a las víctimas y reunir así los datos ciertos Que necesitaba para su trabajo Eso lo llevó a enterarse de las conexiones de oficiales De la policía con el negocio Y ese fue uno de los platos fuertes servidos en sus crónicas Más datos Y hay que decirlo para honra suya Espinal no tuvo miedo de descubrirlo Tanto, que el asunto compone En verdad, una pequeña serie de reportajes Dentro de la serie general acerca de la prostitución He aquí la continuación de dicha serie Día 11 de marzo Un coronel de la policía estaría gestionando la libertad De Antonio Librado Matos Meneito El coronel de la policía Le prometió a Meneito que conseguiría ponerlo en libertad Tan pronto este periódico se callara Con la campaña en contra de la prostitución Día 12 de marzo Otro oficial de la policía Es propietario de un postíbulo en gran escala Ubicado en la calle José Fabrea Casi esquina Federico Velásquez de esta capital Sin embargo el establecimiento de corrupción Estaría sentado con el nombre de un hermano del oficial Identificado como Pia Como una forma de desviar cualquier investigación Que se realice en tal sentido El postíbulo tiene el nombre de Barra Carama Y en el mismo están recluidas unas 35 mujeres El nacional tiene en su poder el nombre del oficial de la policía Que se precisó es dueño del centro de corrupción De esa forma se eleva a 12 el número de prostíbulos En que se involucra a oficiales de esa institución Quien esto escribe penetró en compañía de otro compañero El postíbulo Barra Carama Donde se informó que el establecimiento Es propiedad de un capitán de la policía Un ex raso de la policía Que es amigo del oficial Confirmó la versión de que el capitán Es el dueño del establecimiento Día 20 de marzo La conocida negociante de la prostitución Herminia Sánchez utiliza agentes de la policía Como guardaespaldas a su servicio Cuando Herminia visita algunos de sus postíbulos Es acompañada por agentes policiales o vestidos de civil Y también por otras personas que le sirven de guardaespaldas Se indicó que entre los guardaespaldas de la traficante de prostitución Hay uno que es sarjeto de la policía Día 28 de marzo Nancy tiene como socio a un coronel de la policía En el prostíbulo en gran escala Que tiene en la calle Américo Lugo Casi Esquina Moca De esta capital Se informó que ese coronel va diariamente al Next Club Nancy Pasadas las 12 de la noche A fin de realizar inspección de como marcha el negocio Posteriormente Se dijo El oficial de la policía en compañía de Nancy Sube a una segunda planta Que tiene el prostíbulo en cuestión Para realizar una especie de inventario de la venta del día Cuando terminan esta operación El coronel Quien regularmente Se dijo Va allí con una escolta Acompaña a Nancy hasta su residencia En el ensanchenado de esta capital El anuncio Ya en ese mismo reportaje Aparecieron claros anuncios De lo que le esperaba a nuestro compañero de labores Espinal lo escribió así En la parte final de ese mismo trabajo Que él había titulado Revelan coronel PN Es socio de Nancy Fue esto La propietaria del Night Club Nancy Esperaba la visita del periodista del Nacional Que está tratando sobre la prostitución El llamativo episodio Narrado por el propio Espinal Continuaba en su crónica Con las siguientes palabras Lo curioso del caso fue que Las meretrices Que operan en el burdel Le informaron a quien esto escribe Mientras se encontraba Yair realizando sus investigaciones Una de las mujeres Dijo más o menos así Nancy siempre vive mencionando al periodista Y ella lo está esperando No sé para qué Indicó también Siguió narrando Espinal Que en la puerta del burdel Había dos jóvenes Que visitaron la redacción del Nacional A fin de conocer al periodista Identificarlo cuando llegara allí Insistencia Días después Espinal hacía otra narración Pero esta vez herido Y desde la cama de un hospital El periodista Rafael Reyes Baez De Radio Continental Insistió en llevarlo Para buscar más datos De la campaña periodística A un burdel que decía Era propiedad de un coronel De la policía Le expliqué en varias oportunidades Cuenta Espinal Que no me interesaba Ir a ese prostíbulo Por el momento Gak había iniciado Una serie de reportajes Referentes al homosexualismo Pero debido a la insistencia Del reportero De Radio Continental La noche del viernes Fuimos al Lupanar Y estuvimos un rato allí Al otro día Sábado 6 de marzo Reyes Baez Me llamó por teléfono Para insistir En que fuéramos al prostíbulo Que según él Era propiedad del ex coronel Le dije que no podía salir ese día Debido a que se prepara El periódico del domingo Y en el nacional Se trabaja mañana Tarde y noche Pero convinimos En juntarnos el domingo Alrededor de las 10 de la mañana Cuando me levanté Me dijeron En la casa donde vivo Que Reyes Baez Me había llamado Por teléfono varias veces De camino hacia el burdel Fueron a comer algo Y el lugar escogido para ello Por insistencia De Reyes Baez Fue adonde Blanquini De espaldas a la puerta Retomemos aquí La narración de Espinal Nos sentamos Al final del salón Y Reyes Baez Me indicó La forma en que Debíamos sentarnos Él de espaldas A la pared Mirando hacia la puerta Y yo de espaldas A la puerta Como no estaba pensando En que pudieran atacarme Acepté la forma En que él me indicó Para sentarme Al terminar de comer Sentí un brazo Que me rodeaba el cuello Y me apretaba Y sentí un fuerte golpe En la cabeza Que me propinaron Con un bate A mí me ha extrañado Que Reyes Baez No viera los tres hombres Que me atacaron Y que no gritara Al verlos venir Con los bate en la mano También me ha extrañado Que no dijera nada No recuerdo haber visto A Reyes Baez Luchando con los hombres Que me atacaban Etcétera Etcétera Los autores intelectuales Todo esto parece Indicar lo dicho Al comienzo El negocio De la prostitución Que cuenta con muchas Conexiones con la policía Y hasta con amparo De ella Le enseñó Los dientes a Espinal No se necesita Ser un lince Para ver que el periodista Fue víctima De una emboscada Bien pendida A la cual fue atraída Con engaño Para ponerlo Al alcance De los ejecutores Del crimen Y todo esto Hace pensar En otro periodista Que fue víctima De una horrenda trama Que le costó la vida En Gregorio García Castro Y hace pensar Sobre todo En lo más importante Quienes fueron No solamente Los ejecutores materiales Del atentado Sino también Quienes fueron Los autores intelectuales Del crimen Los que tramaron La muerte de Goyito Andan todavía sueltos La investigación No llegó hasta ellos Fueron sin duda Amparados Aquí se ampara La prostitución Queda extraño Que también se ampare El crimen Este es el caso Ahora de nuevo Y hay que exigir Que este grave Atentado Contra el adecentamiento Del país Y contra la libertad De prensa No se hunda En los mismos Cienos de la impunidad Ha sido un acto De barbarie Y la barbarie Debe ser desterrada De la vida dominical La palabra más grande Del mundo Y que pocos merecen llevar Sin duda Es la palabra amigo Porque amigos No hay en realidad